Bueno, a temprana hora hoy empezamos a incursionar los operativos de allanamientos a través de los trabajos realizados por personal de investigación de delitos del departamento de Amambay con apoyo de equipos técnicos de homicidio, antisecuestro y otras dependencias más involucradas en esta tarea investigativa con el apoyo del equipo táctico de la dirección de policía y acompañamiento con la doctora Palacio, fiscal de la causa Bueno, gracias a la rápida acción, las informaciones aparecen sobre la hora muchas veces y bueno, ella y su equipo se ha aportado también como para poder ingresar esta noche madrugada en esas dos viviendas Ella, la vivienda del asentamiento San Miguel, donde se posicionó la atención de dos personas incautación de indicios relevantes a la causa investigada La otra vivienda, tres personas, son masculinos y uno femenino donde también se han incautado elementos relevantes como armas de fuego de distintos calibres Hablamos de fusiles, escopetas, pistolas, una cantidad importante de municiones de distintos calibres y otros indicios más también que puede guardar relación a la causa investigada ¿Este sería, comisario, el que fue robado de la estancia o se presume de que fueron utilizadas para ultimar a las seis personas? Ninguna de las hipótesis podemos encartar Ahora se va a proceder al cotejo de los números de serie de cada arma que han sido incautados Puede que guarde relación, puede ser que sea el lote de arma que ha sido robada en su momento del establecimiento ganadero como también puede ser que sea el arma utilizado para la ejecución de estas personas que han fallecido en ese momento ¿Esta persona se dedicaría a dar sicaría a todo, comisario? No, no podemos descartar ni tampoco afirmar Puede que sea contratado en algún momento Pero en esta ocasión estaríamos ante eventual hecho de un robo agravado Ellos ingresaron en busca de algo No encontraron y empezaron los interrogatorios a cada persona que fueron ejecutadas posteriormente Conforme a los primeros manifiestos, insisto, en el día de Entonces podríamos hablar de que efectivamente ellos ingresaron en busca de algo en ese lugar ¿La policía manejaba alguna información para llegar a estas personas, comisario Ignacio Muñoz? Bueno, el trabajo de investigación es el resultado que hoy nos lleva a estos exitosos procedimientos Podemos hablar de que ha aparecido varias hipótesis Esa hipótesis la han despejado paulatinamente Y se han quedado con lo que ellos creían más probable Vínculo o canal Entonces creemos que se ha trabajado por el canal Que da todo esto de manera positiva y exitosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!